El día que se hizo pública la noticia del fallecimiento de Miura, la angustia e incertidumbre nos invadió, pero no por razones egoístas como no tener el final del manga, sino que al fallecer el autor de una obra tan magna que nos acompañó en nuestro crecimiento como personas dándonos tantas experiencias y sentimientos, en realidad todo esto fue como perder a un viejo amigo o un viejo conocido al que admirabas tanto. Luego de esa noticia decidimos quedarnos con un final abierto en el manga 364, Guts y Casca alejados de los apóstoles y del caos en el mundo, conviviendo junto a su pequeño hijo, tan tranquilos, intentando reparar su relación, en un lugar alejado de la mismísima existencia, haciendo ojos ciegos a la bomba que nos había lanzado Miura al final del capítulo, aquella que rompía toda nuestra ilusión y rompía toda la paz, la aparición de Griffith. Aparición que nos quitaba a este hijo, nos quitaba la paz, nos quitaba esa distancia que teníamos del mundo que estaba inmerso en caos, para revivir traumas, heridas y sentimientos tan oscuros como el odio acompañado de pura venganza. Desde ahí llegamos al día en que nos centramos que el manga continuaría a manos de Koimori y los asistentes de Miura. Diría que a pesar de que nos parezca bien o mal esta idea, el sentimiento generalizado de nosotros fue incertidumbre y miedo. Miedo a que no se respetara la voluntad del autor y un largo etcétera, que por supuesto Mori, como uno de los amigos más cercanos a Miura, ayudó a que todo se disipara. Nos confirmó que no sería así. Él va a seguir la voluntad de su viejo amigo lo más que pudiese, junto por supuesto a los talentosos asistentes que lo acompañaban, llegando finalmente el día en el que el manga 365 y 366 fueron publicados. Con ansias, nervios y miedo comencé a recorrer las páginas, encontrándome de inmediato con un dibujo hermoso. Un dibujo hecho con pasión y con sobre todo respeto, siendo la tónica de todas las viñetas. No hay nada más que puro respeto a esta obra hecha por Miura. Una narrativa visual impecable, viendo cómo las distintas criaturas se sentían perturbadas y algo aún desconocido llamaba su atención. Comenzaron a salir de sus escondites, se encontraban en zonas comunes y revelaban que algo del exterior había entrado a su paraíso, dejando la ambigudad si es que lo decían por la manifestación de Griffith o no, siendo clara la respuesta más adelante que no era culpa de Griffith, ya que se presentó con tanta sutileza que absolutamente nadie notó en primera instancia que había aparecido en ese lugar. Viendo cómo había aparecido frente a ellos, hermoso como siempre, con un rostro sereno y un cuerpo muy detallado, causando a nosotros un sentimiento cautivador. Hasta que pasamos a la siguiente escena y recordamos que su presencia no representaba nada más ni nada menos que pura violencia. La marca de maldición comenzó a arder, dolía y sangraba. Casca tuvo una especie de epifanía, una violenta epifanía. Los amuletos que tenía protegiéndola se destrozaban, los recuerdos la invadían. Veíamos su marca junto a su cuerpo desnudo, un cuerpo desnudo que no representaba en ningún momento alguna especie de sexualización o erotismo, simplemente un cuerpo de carne y hueso que por los pelos se había salvado de ser sacrificado hace tanto tiempo, cuerpo que para la causalidad no le pertenece. Activando un montón de recuerdos de miseria y dolor, junto a una mente que comenzó a ser consciente de todo lo que había pasado mientras había encontrado dormida. Así fue como esta isla, aquella isla tan calmada y serena que nos había acompañado por tanto tiempo, se hundió en los gritos de carradores de Casca y en el crujir de Guts, quien apretaba sus dientes, se dejaba poseer por el odio, por la venganza, tensaba cada músculo de su cuerpo y aquella alma protectora y devoradora subía por su espalda. La rabia se dejaba ver en ese rostro al observar al ser que la relató absolutamente todo. Lanzándose sin titubear, ni siquiera pensarlo al ataque, tomando su espada, junto a un gran grito, aproximando su dragon slayer hacia el rostro sereno de Griffith, quien ni siquiera se dignaría a apestañear. Volviendo a aquel tan mítico grito que lo único que podía expresar era el nombre de Griffith. Pero no importara la cantidad de ataques que realizara, ninguno podía afectar a este ente que se paraba sin titubear ni dudar frente a él. Y tal como dije antes, cada dibujo era simplemente hermoso, cada movimiento se puede apreciar, el impacto se puede sentir, la angustia que solo trae más rabia también es clara. Pero lamentablemente para Guts, todo era simplemente inútil. Estaba completamente impactado al saber que era incapaz de hacer algo, y el leve movimiento de Griffith era como una ventisca que solo podía tensar más el ambiente. Dando una mirada calma a Guts, pero que incluso, sin haber dibujado ninguna expresión en particular en su rostro, lo único que puedo percibir de ella es provocación. Provocación que fue aceptada. Comenzando a mezclarse en este ambiente los gritos de Casca con los de Guts, quien atacaba frenéticamente, destrozando todo lo que estaba a su alrededor. Este frenesí de desesperación nuevamente fue acompañado de manera espléndida por la narrativa visual de esta página. Viñetas desordenadas, gritos por doquier, un rostro que parecía estar siendo devorado por algo, piedras volaban, piedras se destrozaban y el piso se abría, una espada se agitaba y aquello que se encontraba en el interior de Guts simplemente quería salir. Terminando toda esta escena de frenesí con Guts que no terminaba de atacar. Pasando a observar el plano espiritual, con Chierke notando que aquella presencia que se encontraba frente a ellos no era humana, era algo desconocido que atraía absolutamente a todo. Tuvo que ser sacada de ahí por la advertencia de Farnes, para ya una vez en el mundo terrenal proteger juntas a Casca, tal como lo han hecho todo este tiempo. Encontrándose ella en un estado de shock, posiblemente ya desmayada. Viendo un Guts totalmente enajenado, siendo atacado de un momento a otro por unas garras enormes, muy familiares. Sod había llegado, y definitivamente no de una forma muy amistosa. El apóstol que a esta altura ve a Guts como un rival estaba frente a él, estaba frente a ellas, con una postura agresiva para seguir la voluntad de Griffith, para protegerlo. La destrucción de esta isla llena de pureza e inocencia está aproximándose, siendo un recordatorio para nosotros y para Guts que las noches ya no son para descansar, son para luchar, son para sobrevivir, son para proteger a sus seres queridos. Y esto también es un gran recordatorio para Chierke y Farnes, quienes están notando lo mismo, teniendo que recurrir a proteger a Casca nuevamente como si fuese una niña pequeña, notando a nosotros que toda la paz que habíamos vivido era simplemente una transitoria ilusión. ¿Qué era pasar de aquí en adelante? Cabe mencionar que además de darnos este arte espectacular, hubo demasiado guiños en este episodio al trabajo de Miura. Se recrearon escenas icónicas del manga, incluso esta última página nos recuerda sin lugar a dudas los diversos encuentros que tuvieron ambos en la obra, Guts y Sod. ¿Podrá Guts finalmente derrotar a Sod? ¿Terminarán de destruir la isla? ¿Y llegarán más apóstoles? Este video no busca responder ninguna de esas preguntas, sino solo quería apreciar los grandes episodios que nos han traído y la gran esperanza que tengo por los que vienen. Definitivamente, Berserk sigue vivo y junto a sus páginas y al respeto que han tenido hacia su autor Kentaro Miura, diría que una pequeña parte de Miura sigue con nosotros, sigue en cada página y sigue acompañando el camino de Guts, dejándome al menos completamente satisfecho por la gran muestra de respeto que nos han mostrado. Les traeré un análisis de todo lo que está pasando una vez relea algunos episodios de la obra, porque definitivamente para mí sería una falta de respeto intentar hacer un análisis digno si es que no he refrescado la memoria de tantos sucesos. Así que puedes esperar ese video hasta el día que pueda traerlo, porque este manga no merece menos. Buenas noches.